Hola a todos, bienvenidos a Top Digital en donde les recomendamos las mejores aplicaciones, blogs y páginas de internet que tienen la información que usted necesita. Hoy continuaremos con aplicaciones creadas por talento 100% colombiano. Por eso desde el departamento de Boyacá viene nuestra primera recomendación. Se trata de Comproagro, una plataforma tecnológica que logra unir al consumidor final con el campesino colombiano a través de www.comproagro.com se eliminan los intermediarios en los procesos de compra y venta de productos agrícola lo que le permite a los campesinos contactar a grandes superficies, plazas de mercado, fabricantes de papas fritas, restaurantes o incluso a un ciudadano como usted o como yo para que nos vendan los productos del campo directamente, lo que nos garantiza su frescura y buena calidad. En Comproagro tenemos la oportunidad de ver directamente el nombre del productor y el lugar del país de donde provienen estos productos. Esta plataforma fue premiada como iniciativa de paz. Y la radio es uno de los medios de comunicación más importantes de nuestro país por su capacidad de penetración porque llega a todo el territorio colombiano. Por eso, mi segunda recomendación es la aplicación Radios Colombia. Desde aquí tenemos la oportunidad de acceder a diferentes emisoras del país y oírlas desde cualquier parte de Colombia y del mundo. Así que ya no hay excusa. Por medio de Radios Colombia podrán estar al tanto de la actualidad nacional y disfrutar de las emisoras musicales, deportivas y comunitarias de toda Colombia. Bien, ¿y quiere aprender a controlar los estados de ánimo? Pues aquí mi tercera y última recomendación para hoy. La aplicación Estoy Bien mediante la cual podrá controlar los estados de ánimo, además de prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades mentales con el apoyo de psicólogos y psiquiatras. Esta aplicación que busca que estemos bien nos ofrece consejos y recomendaciones para mejorar nuestra calidad de vida. Esta app está disponible para todos los sistemas operativos. Así que anímese, descárguela y diga Estoy Bien. Y hasta aquí los recomendados de hoy. Recuerde que con la información del mundo digital usted sobrevivirá. Nos vemos el próximo domingo aquí en Vive Digital TV.